Argelia Decidimos huir de Siria por la guerra. Nuestra idea es quedarnos en Argelia, donde teníamos parientes. Pero allí no nos daban la residencia. Entonces nos pusimos a ir a Europa. La única manera de llegar a Europa era por Marruecos. Así que viajamos de Argelia a Marruecos. Allí le dijimos a la policía que queríamos pedir asilo nada más cruzar la frontera. Pero no nos dejaban. Nos decían que éramos inmigrantes irregulares. Lo intentamos más de diez veces, pero no lo conseguimos. Porque la policía marroquí... No nos dejaban. Nos decía que con las niñas no podíamos pasar. Que con ellas, no. Entonces nos hablaron de un servicio de pasadores. Teníamos que pasar por separados. Y pagar sus cientos euros. Y adaptarnos a sus arreglas. Tenía que pasar yo. Una semana después, lo haría a Adela. Y allí podíamos pedir asilo en Melilla. Y finalmente nos pasarían a las niñas. Así que dejamos a las niñas con sus tíos en Marruecos. Entonces pasé yo. Unos días pasó ella. Y cuando tocó el tono de la niña pequeña, Mará, todo se torció. Nos engañaron. Dejaron a la niña sola en el paso fronterizo. Y cuando la policía la encontró sola, se la llevó. Se la llevaron a la gota de leche. Es un centro asistencial de Melilla. Allí quedó bajo su tutela. Y fuimos a la policía. Nos dejaron que estaba en la gota de leche. Pero no nos la dieron hasta haber realizado pruebas de ADN. Cuando llegó el turno de Farah, la niña mayor, tuvimos que pagar 600 euros para que no le pasara lo mismo. Repetimos dos veces las pruebas porque salieron mal. Había que esperar que los resultados llegaran de Madrid. Y pasaban los meses sin poder ver a Mará. Habíamos pedido una autorización para ir a Málaga en ferry. Cuando llegamos allí, vimos que estábamos en la lista de los autorizados a embarcar. Pero Mará seguía en la gota de leche, pendiente de que llegaran sus pruebas de ADN. Fuimos al SJM y les pedimos ayuda. Y gracias a la presión que ejercieron, la Fiscalía aprobó la delegación provisional. Y con toda esta mala experiencia, decidimos estabilizarnos en Alemania, donde estaban refugiados otros parientes nuestros. Y tomamos un autobús de Málaga a Madrid. Y tomamos otro autobús hasta Alemania. contentos al menos de estar juntos otra vez. amén. Gracias por ver el video.